para las operaciones o instrucciones con la pila solo deben acordarse de dos pequeñas palabritas que ya te la saben que son el pop la primera es el push nada más ustedes hacen hacen instrucciones con estos nombres estos nombres de instrucciones ya están utilizando la pila que esto es metiendo datos a la pila y esto es sacando datos a la pila pushando que es meter y pop que es extraer no sé de qué palabra en inglés viene pero esta me hace relacionada a un juego que yo juego push empujar, 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 push y el pop la verdad no sé exactamente pushar es algo así como empujar eso lo voy a entender y así creo que vino guanaco ah no, no, no es guanaco y así por ejemplo por ejemplo si tenemos no, no es guanaco o sí es el mojiano creo si tenemos en rx que se yo el menos uno ustedes deben saber que en rx ya el menos uno ya es muy conocido va a haber 0 por ff así los 16 dígitos del registro rx no sé si le faltaría más o menos eso va a haber en rx ahora ustedes pues luego digamos que hacen la instrucción push y qué es lo que van a pushar lo que hay en rx y así esto automáticamente va a pasar todo el contenido de este registro el dato a lo que hay en la pila y la pila es más o menos así incluso en el debugger está en forma vertical está así está está un cuadrado y tiene sus datos y lo vamos a hacer así como si fuera registro ok pero igual es una memoria pero estructurada en forma pila donde esta memoria si tiene un puntero o algo que lo está indicando estamos posicionados en este nivel actualmente o no y ese es es un registro que es el rsp el rvp y rsp ok entonces aquí dice aquí tengo el último dato alguien que ha metido el último dato en la pila aparte tiene otro registro siempre que está más por aquí abajo que es el rvp es como su su reserva es la base el el registro de de puntero de base o de base de puntero ese siempre está más abajo ok entonces este el de rojito siempre es el el último dato que maneja entonces cuando ustedes hacen un push entonces mueve esto de aquí más arriba en realidad el de buber mueve cuatro casillas más arriba y ahorita lo van a ver por qué pero nosotros lo estamos viendo directamente todo completo ok mueve el dat el puntero ahí y luego coloca el contenido entonces todas esas FF lo van a ver así hasta completar los 16 FF en la pila ajá en la pila ya dice ahí tengo tu nuevo valor y pues obviamente el puntero ya no va a estar aquí ya no va a estar ahora va a estar aquí ya y así el puntero mientras más push haga el puntero sigue creciendo hacia arriba en el de buber lo van a ver hacia arriba incluso también a dirección de memoria se lo puede conocer hacia direcciones inferiores de memoria a Barcelona igual todas las direcciones están manejadas a nivel de byte entonces supongamos que esta de aquí era la dirección 1000 vamos a hacerlo hipotéticamente ya la dirección 1000 en hexadecimal entonces la otra dirección esta de aquí ya no sería menos menos un byte porque se sabe que todo ese contenido está en 8 bytes entonces sería menos 8 cantidades sería que sería 0 f f y este de aquí que era una f menos 8 cantidades sería 7 a ver a ver del 0 al 7 hay 8 8 más 8 16 sí creo que 7 antes era 4 cuando yo yo trabajara hasta 444 y ahora a ver si suman al 7 está bien 8 más 7 es 15 está bien es eso ahora el 8 del 0 al 7 son 8 posiciones porque si no creo que es 8 porque si le quitas en 8 otra vez esto está en 0 está claro está bien está bien está bien ¿me entienden? porque fíjense es 8 aquí si ustedes a esta dirección le vuelven a sumar otros 8 exactamente le va a dar esto de aquí nada entonces esa es la dirección que quedaría ¿ok? esa sería la dirección del siguiente valor y si luego vuelven a meter otro dato en la pila por ejemplo aquí hacen otro push y le pasan otro registro cosas así entonces la nueva dirección ya va a estar por aquí su dato se va a meter ahí en la pila digamos que era qué sé yo un 5 positivo bueno entonces van a ver ahí bueno no lo van a ver tanto así y al final un 5 y esta dirección ya va a ser otra que va a ser todo menos 8 by y así todo esto menos 8 esto sería 0 y así sucesivamente no sé si se acuerdan el doctor tal vez por ahí le dijo la pila crece hacia direcciones menores y es justo antes estaba aquí donde estaba estaba X era la dirección 1000 y ese era el último valor que tenía metido en la pila luego se metió algo y ya creció la pila pero fíjense que su dirección ha como que decrementado crece hacia direcciones menores y luego metió otro dato en la pila y sigue creciendo sigue creciendo la pila pero las direcciones siguen creciendo hacia menor cantidad ¿les dijo eso el doctor o no le dijo tal vez yo no me lo estoy diciendo eso de la pila crece en direcciones menores y como que decrementa van decrementando las direcciones ahora ahora el problema es que en el debugger no se lo puede visualizar la pila así en a nivel de de 8 lo tiene un poco más acortado lo tiene y lo hace ya no es bien largo a nivel de 2 creo que sí no creo que lo tiene a nivel de bike creo que lo parece así o creo que lo tiene a nivel de word mejor dicho esto es más chiquitito es la pila o sea a nivel en el debugger creo que lo tiene a nivel de 2 de word y es por eso que se lo muestra así vamos a ver quitar esto a ver vamos a abrir el debugger y vamos a chequear nada más cómo es que se ve la pila aquí no tiene nada cargado no nos interesa saber qué parte lo tiene ah no si lo tiene completito en el 32 nomás era que no lo tenía 16 mira lo tiene completito fíjese los 16 dígitos entonces está bien como la aplicada en el 32 no lo hace así o a ver creo que si lo hace en el otro en el que pasamos presencial era de sí ya me acordé era que en el examen de hoja uno había que hacer la pila no así había que hacerlo a nivel de bike y ese era el problema pero aquí lo tiene así directamente a nivel todo completito y fíjense que miren ahorita el tope de la pila está apuntando aquí a 61 f5 5000 y ese es el dato que tiene cargado o no tiene nada tiene cargado 00 si alguien se le hace un push aquí va a ser esto de aquí que fíjense que aquí va a apuntar la pila que fíjense que es esto mismo pero menos 8 y este sería el valor que se va a cargar la pila algo en tomar en cuenta aquí es que para utilizar la pila nada más se debe pushar me parece cosas a nivel de 4 creo que no se puede pushar cosas a nivel de bike vamos a probarte eso 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 es el el pushar o sea pasar meter algo en la pila meter contenido en la pila y el otro que es su inverso que es el pop sacar algo de ahí de lo que hay en la pila por ejemplo el caso de ese rato si habíamos metido por aquí habíamos hecho un push y esto apuntaba aquí a la pila y el dato era ffa creo que resta un registro o no ajá resta en realidad al registro rcp cuando se hace el push automáticamente ya lo hace eso cuando haces push directamente le resta menos 8 byte que es lo que se está metiendo y luego se mete el dato en realidad el push está compuesto como dos instrucciones si te das cuenta es como mover algo a esa dirección de memoria y guardar la siguiente dirección ajá y restarle esa dirección y así y guardar la otra dirección en el registro es más o menos así si lo quieres hacer manualmente y el pop pues es el puntero que está topando la pila pues lo saca ese dato de ahí y luego vuelve a crecer la de este se suma a la pila vuelve a estar aquí cuando ya se hace el pop esto de aquí ya haría y aquí ya quedaría nuevamente el puntero de la pila o sea vuelve como estaba inicialmente con un push y un pop pues así por ejemplo ahora cosas para tomar en cuenta el pop pues el pop pues igual se lo puede sacar en un registro si yo quiero sacar lo que se yo en rbx así si antes lo que había en rx lo puse a la pila lo pushé a la pila pues ahora lo voy a sacar pero ya no en rx sino en rbx esto lo que hice en realidad es como mover lo que había en rx a rbx ¿está en cuenta? con pasarle datos a la pila y luego sacarlo de la pila y ponerlo ahí a rbx así ahora ¿cómo se puede pushar? pues se puede pushar un registro se puede pushar este dato de una variable que si yo si tenemos una variable a por ahí a define a nivel de 4 y le damos ahí un 3a ¿no? así ¿no? le podemos pushar ahí una variable este a ver vamos a ver si el tamaño importa sería qwork luego esos serían los tres un registro una variable y y el tercer caso sería pues un dato inmediato vamos a poner tres push por acá primero vamos a pasar lo que hay en datos en un registro ¿ok? vamos a pasar lo que hay en datos en un registro luego lo que hay en datos en una variable y un dato inmediato bueno meter un dato inmediato a la este creo que eso la verdad creo que sí se puede y le voy a dar el 100 ya puse el 100 vamos a dar tres push vamos a ver cómo cómo se interpreta en la pila esa sería y vamos ahora como hay tres push aquí son tres diferentes maneras aquí en el pop no hay no se puede hacer de las tres maneras o sea la primera lo que hemos metido de un registro sí se lo puede sacar en un registro ¿no? en rbx así por decir la segunda lo que hemos metido de una este de una variable no se lo puede sacar en una bueno sí se lo puede sacar pero es pop ¿no? sacar en otra variable que se yo una variable b que tengo ¿no? por ahí pero esta variable b debería estar reservada ¿no? ¿sí o no? entonces b reservando un 4 y lo de una cantidad si ya tuviera un valor inicial ojo yo que se va a reemplazar se va a modificar entonces no tiene caso que le dé valor inicial simplemente que esté ahí reservado ¿ya? ¿qué más? lo último la última manera es que no se lo puede sacar así en un dato inmediato ¿no? es como decir voy a sacar un dato ahí de la pila y lo voy a poner en ese cien ¿no? suena loco loco esa ¿no? lo que dice eso no se puede hacer ¿no? porque el pop saca un dato y dice ¿dónde lo voy a colocar? ¿no? entonces no se puede colocar encima del cien el cien no es una reserva no es un dato cosas así esto sí se puede ¿no? meter el cien a la pila sí se puede pero sacar sobre el cien no se puede ¿no? un dato inmediato de esta manera no se puede y así ahora si lo hago de esta manera este no va a sacar el dato exactamente como está aquí recuerden que la pila funciona lo primero que mete es perdón es lo último en meter es lo primero en sacar ¿no? es decir que lo último que va a meter es este cien entonces ese cien es lo que va a extraer en rbx ¿no? cuando hace el pop luego se va a eliminar esta línea por decirlo ya va a hacer este trabajo ya no va a haber esto ahí en la pila el cien ya le va a quedar esto el último que va a hacer esto de aquí y esto de aquí es lo que se movería aquí al a la variable ¿no? lo que va a sacar pero en otras palabras lo que hemos metido en rx ya es lo que se va a ir a lo que va a quedar en el tope de la pila ¿no? porque no va a haber un pop por ahí ¿no? ya si hacemos un pop recién ya vamos a restaurar ¿no? entonces vamos a hacer eso pop y lo vamos a poner en rdx y así ¿no? aquí ¿qué va a sacar? aquí va a sacar lo último que ha metido bueno el cien ¿no? así luego el puntero va a estar apuntando aquí y este es el último que tengo ahora te voy a decir y esto de aquí entonces el segundo pop correspondería aquí a este último el anterior ¿no? que sería el sacaría el contenido de la variable a ¿no? que sabemos que hay un este 3 va a sacar un 3 y el último pop que ya pues obviamente ¿no? lo primero que ha metido entonces ese va a ser el último ¿no? y sería el dato de rx entonces en rx hay menos 1 entonces va a sacar menos 1 eso lo va a colocar acá ¿no? y así es todo eso ahí vamos a hacer la prueba cómo funciona la pila preguntas antes de entrar a la 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 en el pop solo ponemos este o sea tiene dos dos ¿cómo se podría decir? dos combinaciones una es sacar lo que está primero en la pila y ponerle ¿o cómo es esa parte? saca lo que está está en el tope en el tope de la pila que es lo último que se ha pushado vamos a colocar ejemplo aquí el último en meter el primero ¿cómo se dice? el último en meterlo es el primero en sacarlo digamos que el puntero está aquí ¿ok? aquí hay algo que no nos importa que hay para nosotros es dato basura porque no sabemos que hay y así entonces hacemos el primer push y viene aquí y mete primero decrece la dirección ¿no? y la nueva dirección va a ser aquí ahora ¿no? digamos si era 1000 va a quedar FF 8 y va a meter ahí el el menos 1 ¿no? lo voy a escribir menos 1 no lo voy a escribir en hexadecimal ¿listo? mete ahí lo que hay en RX que es el menos 1 ¿no? listo ahora apunta ahí el tope luego hace otro push que le da el quad word la variable A entonces luego viene aquí el puntero y en este espacio ahí mete lo que hay en la variable A que para nosotros es un 3 ¿no? entonces mete ahí el 3 así hay un tercer push que es el último entonces se modifica el puntero y esto es muy grande ¿no? y ese sería el cuadrito y ahí mete el 100 entonces ¿dónde está el tope de la pila? aquí en el 100 ¿no? en esta dirección con ese valor ¿no? con el 100 entonces luego cuando hace el pop ya recién dice del tope de la pila saca lo que hay en el tope de la pila bueno entonces saca en RBX que va a sacar el 100 por eso le puse ahí ¿no? saca el 100 y luego después de sacar 100 esto de aquí se borra este ya no es el tope dicen ¿no? el dato se mantiene ahí el dato basura en la memoria se mantiene no se borra pero lo que importa es el tope de la pila el tope de la pila ahora está ahí justo donde la última flecha que está marcada esa flecha es horrible este es el tope ahora ¿no? que apunta aquí al 3 en realidad ¿no? y ahí luego entonces hace otro pop y ya correspondería al segundo pop y lo que va a sacar en la variable B ¿y qué va a sacar? yo le puse ahí saca 3 ¿no? obviamente el tope apunta a este 3 y si saca el 3 bueno y así luego de hacer ese pop ¿qué pasa con las este? con se borra este tope y el tope quedaría ahí apuntando el menos 1 es lo primero que se metió ¿se dan cuenta? el primero que dice el push va a ser el último al salir y así entonces se hace un pop más sacando ARDX y ¿qué va a sacar? pues lo que hay aquí en el tope en este tope que está el menos 1 y ese es lo que saca ahí ARDX por ejemplo se saca el menos 1 y luego después de hacer ese pop se borra este puntero y nada más queda el puntero que había inicialmente ¿no? y así es obvio que los datos basura quedan ahí como datos basura no es que se borran solo se mueve el puntero nada más que es el RCP fíjense que para hacer 3 push para que quede exactamente como estaba antes el puntero tiene que haber 3 push digamos y saben bueno si no se alteran los este digamos el registro de RCP y así ya vamos a borrar todo esto podemos verlo en el google me queda 2% de batería ya vamos a verlo ya lo ensamble ¿está sin luz? no solo que me olvidé de mi cargador ¿dónde estás? ¿estás en el campo? no solo que me da rojero traerlo ya lo bueno que se está grabando esto ya aquí está miren fíjense que esta es la dirección de la pila porque me lo marca ahí justamente esto de negrito ahora ya es importante ver esta parte aquí incluso tenemos un registro que se llama RSP apunta a esa dirección fíjense miren 61 F5 50 entonces voy a comenzar desde aquí mover a Rx FF que era para nosotros el menos 1 mueve ahí el menos 1 y recién comenzamos nuestro primer push push a Rx y dice entonces van a ver que va a meter aquí a esta pila lo que haya en Rx que es todas esas FF pero ¿dónde lo va a meter? no lo va a meter ahí esa dirección primero va a decrementar es decir uy yo lo perdí ¿cuánto era? a ver 61 F5 está más para arriba F5 F5 lo bajé mucho aquí está fíjense que aquí es donde va a meter el dato va a borrar todo ese dato de ahí que por alguna razón dices de return pero aquí es donde va a apuntar la pila y aquí es donde va a meter el valor ¿no? donde está todo ese 7 FF de todo eso que no sé a qué corresponde la verdad 7 mire que está tiene el RSI eso incluso creo 7 FF rarito ¿no? pero es cosa que no nos interesa y ahí es donde meten vamos a ver a ver recién sí exactamente hace rato estaba aquí ¿no? ¿se recuerda? ¿dónde había 0, 0, 0? y ahora decremenció de que la dirección decrementó 8 unidades ¿no? porque se está metiendo algo a nivel de de quadware y igual la pila solo se maneja creo de ese tamaño nada más entonces decrementa esa cantidad de su dirección 61 F5 48 si le suma más 8 le vale esto de aquí abajo ¿no? y el dato se mete en ahí bueno en esa casilla que todas esas FF representan al menos uno ¿no? o lo que había en Rx incluso luego tenemos un siguiente push que va a meter lo que haya en la 40 30 10 que para nosotros es el 3 y va a meter este aquí ¿no? donde ven este 7A2S aquí lo va a meter el dato y la dirección va a quedar aquí ¿no? donde está 61 F5 la 40 solo el 40 la 40 F7 y se pone y se pone ahí ¿no? el tope ahora está aquí dice y el dato que he metido es esto 0, 0, 0, 3 y así sucede fíjense que el menos uno sigue estando ahí ¿no? más abajito y el tope en realidad era aquí ¿no? donde está todo ese 0, 0 ese es el tope era inicialmente ¿no? el tope actualmente no es actualmente está aquí donde está el 40 donde termina con 40 61 F5 40 tenemos un push más por hacer que era el 100 que en decimales es 64 y vean que miren que este push es un dato inmediato que no está definido no está a nivel de Word de Quadware ni nada pero va a ver cómo lo estén lo más seguro es que aquí donde esté el 38 va a igual decrementar 8 8 bytes y aquí es donde va a meter ¿no? donde dice minke bueno es todo este dato que no sé qué corresponde pero ahí lo va a meter así es en la dirección 38 y 0, 0 ahí metió todo el 100 que es para nosotros ahí está el 100 y que corresponde el 64 y ya está esos son los 3 push que ya están en la pila nada bueno no modificó nada los registros es como decir copió datos de un registro copió datos de una variable y copió un dato inmediato lo movió a la pila ese es el tope actualmente de lo que está incluso fíjense que el RCP también se mueve se modifica eso ahí está modificadito el registro después a ver qué más qué más este bueno las 3 instrucciones inversas bueno el pop sacar lo que tiene el tope de la pila que es el 100 que está en el 64 lo va a sacar a RBX a ver veamos RBX debería tener el 64 y ahí está ya lo tiene el 64 y fíjense que a la vez se ha movido ya el puntero de la pila ahora ya no está donde estaba hace rato era el 38 aquí está el 64 y aquí ahora el tope ya no está ahí lo que está todo marcado en negro ese es el tope ahora justo como hace rato y el tope ahora apunta ya al penúltimo elemento metido que era el número 3 y eso era de la variable y eso se lo va a sacar a la 40 70 30 que para nosotros es nuestra variable reservada 40 70 30 es la variable B reservada y al de la BF7 y ya lo sacó y ahí tiene el 3 en la variable reservada solo quedaría un pop que eso lo va a sacar a RDX que es justamente nuestro menos 1 de lo que había en la variable A eso lo va a sacar a RDX fíjense fíjense que el RQ y a la vez que el RCP también se va a modificar fíjense que actualmente está aquí en 61 F5 48 va a estar al final de todo 61 F5 50 esa va a ser la dirección y ahí vamos a verlo sí esa es la dirección y actualmente y ya sacó el dato ya lo puso en RDX y ahora el tope de la pila apunta aquí justo donde estaba antes con 3 push debería haber 3 pop y así la pila en el tope debería quedar justo donde estaba antes y así y ese es del RCP RCP luego tenemos el RBP que es una dirección por decirlo base en caso de que se pierda la dirección del RCP por alguna manera tiene aún su dirección base que es del RCP viene a ser el stack pointer el puntero del stack y del RBP viene a ser el puntero el puntero de la base en caso de que se pierda el RCP aún tiene su RBP la base a donde ir generalmente digamos algo así estos dos se manejan más que todo para la subrutina y con esto se hace excelentes recursividades digamos con solo uno no se puede hacer recursividad con estos dos sí se hace recursividad ya lo van a ver más adelante y así de esa manera funciona la pila ahora vamos a hacer pruebillas lo que yo tenía en duda ya se va a terminar el zoom ya si la última más entra ahí a la reunión con eso terminamos y así al mismo link lo vuelvo a inicializar lo que yo quiero hacer ahora pruebillas no me dijo montañas esos paneles ahí ahora no se puede lo que yo quiero hacer